Por si no sabían, así nacen las sillitas, no, padre santo Siempre tuve duda, eh Ahora sé, wey, pero bueno, mamíferos no son, pero está muy extraño todo esto Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo las mejores sillitas Bebés de la galaxia Espero que las disfruten y que se rían bastante Recuerden, juguitos, que si no están suscritas o suscritos, pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video ¡Ajodrés! Y el que pierda se come uno crudo ¡Ajodrés, wey! ¡No mamen! Bueno, y cómo distingues cuál es la reina, el peón, el rey y eso El vato que se llama Miauricio, no mames, está mamadísimo, wey Este es como el sueño de los furros, ¿no? ¡Qué locochón! Cuando pido patear el penal y lo fallo ¡No mam! Estuvieras quedado en tu casa, wey Ahora vas a pagar doble arbitraje Azulitos en ya saben dónde Tenía ahí unos memingos guardados de Veracruz y dije Pues por qué no, es buen momento A la mayoría de mujeres se les acaba su encanto a partir de los 30 años Y en el hombre es lo contrario ¡Ah, perro! Pues sí, wey Lo contrario, dice No mames, más respeto ¡Pastel de cuatro leches! ¡No se pasen de rosca, padrino! Y además sabes que es lo peor Que el pastel se ve bien rico, wey ¡Franco Escamilla, si fuera de Veracruz! Trae su parche de Wolverine en el saco, wey ¡No mames! ¡Hola! ¡Eh, compa! Pensé que andabas en el bote Sí, pero me prestaron un celular para una llamada Y me metí al Face A ver mis solicitudes de amistad, wey ¡Qué locochón! ¡Telesecundaria en Veracruz! ¡No mames! Les conté, juguíños, que yo fui a una telesecundaria mi último año, wey Todo por desmadroso ¡Doña Prepucio! ¡Madame Circuncisión! ¡Doña Prepucio! He leído que le dicen Doña Prepucio Doña Albergue, wey Cosas feas Lo bueno de tener una tienda de paracaídas Es que nadie viene a quejarse Si no se le abre ¡Wey! Oye, qué empresa tan bonita, ¿no? Sin quejas parejas. Yo cuando le cae una llamada a mi novio. Si son, eh, güey. Entra mi mamá a la habitación. La velada. Se puso rara, jefa. Yo graduado acompañado de mis padrinos. Y aparte lo están sacando de una secundaria, güey. Qué chingados. ¿Qué hacía ahí ese, güey? Yo en primer semestre. Yo en primer semestre todavía porque de ahí no paso. Pues ya me la traje. Ahora cómo le digo que no hay para desayunar. Pues no le digas, nada más no le des. Me encanta su ventilador ahí, el chiquito, güey. El chiquito que echa aire. Jujitos préstenme su chiquito que echa aire también, ¿no? Ya que, ya que no hay de desayunar, pues para imaginármelo. Cuando entraba a mi casa a tomar agua y mi jefita ya no me dejaba salir al gol, gana. Esto, la verdad, a un niño sí lo pone muy triste. Papás, déjenos salir. Ya va a terminar el partido. Para sus hijos es importante. El güey que decía son carreras, no carreritas. Más tarde, digo, es mejor tarde que nunca. ¿O cómo era? Yo, después de pasar un bache que se escuchó costoso. Ya no traes rim, padrino. La morra que se sabe todas las canciones de Alfredo Olivas. No mames, se parece un chingo, güey. Se busca madre soltera en buen estado. Presente, así como quien dice, cero choques en buen estado. Dos dueños nomás. Nada más, ya. Fíjense que no traiga factura de aseguradora, padre santo. No mames, se mamó la morra. Meta, ser señora mantenida de las lomas. Obstáculo, soy hombre. Yo buscando la parte de la canción para que coincida como me siento. Está padre la funda, eh. Yo oliendo el pedote que me acabo de tirar saco con este dedote, güey. Todos lo hemos hecho esto, güey. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pongo música en YouTube y bloqueo mi celular. Te falla, ¿no? Saca las miches, mamá. Saca, pero la universidad, hijo de la chingada. Juguitos, perdón si escuchan el sonido de la lluvia. Está cayendo un aguacerazo, padrino. Las morras que trabajan en los bancos creyéndose que son las dueñas. Pues prácticamente para eso las contratan, para cuidar el dinero como si fuera de ellas. No todos queremos Jordan. No mames. Están perritos, eh. Los de Betterware. Yo rompiendo al don que andaba pise y pise la uva. Definitivamente uno se vuelve esquizofrénico cuando tiene una relación a distancia. ¿Por qué es esquizofrénico, güey? ¿Qué tiene de malo? Mi morra perdonándome después de que la caché engañándome. Así son, güey. No mames. Tremendotas. Hora de entrada. Ocho de la mañana. Yo a mediodía. Sí, llego. Oye, esa calle se me hace conocida, güey. Yo nada más quería una foto. Che morro, güey. Casi te rompen. Cámara, pues si no eres dentista, papi. Pasa una camioneta polarizada con militares con tenis a las 3 de la mañana preguntando por mí. Yo. Uy, no sabría decirle. No soy de aquí. No mames. Qué miedo. No entiendo por qué sigues triste si ya te dije. Échale ganas. La que me gusta publica que trae la cola sudada por el calor. Yo. El más atascado sin vergüenza. Y yo con tanta sed. Yo. Después de decir que no estaba llorando. Pobrecito, güey. La maestra me pregunta sobre un tema que vimos el semestre pasado. Yo. No sabes ni qué preguntar, mi amor. Ese tema ya pasó. No mames. Reprobado. En automático. ¿Alguna vez escribiste estoy bien con tus ojos llenos de humo de pollos asados? Pues eso sí sería la felicidad, ¿no? Oigan. Hay que juntarnos a llorar un día. ¿Cuándo pueden? Podría ser terapéutico, juguíños. Mi compa el hambreado. Hola. Vi que borraste todas las fotos con mi amigo. ¿Estás bien? ¿Quieres conversar? Chapulizote. Cuando escribo y mis uñas hacen ruido en la pantalla. Si hay algo que yo no soporto, juguitos, es traer las uñas largas, güey. Me entra una ansiedad terrible, se los juro. Más vale prevenir porque no vayas... Hasta me espanté, güey. Pinche truenote, güey. Más vale prevenir porque no vaya a ser. Se me salió un pedo, jugos. Batman sería un superhéroe mucho más interesante si al estar triste se le doblaran sus orejitas hacia abajo. Sí, güey. Se va la luz. Yo apareciendo al lado de mi mamá a los dos segundos. ¿Qué onda? No manches, jefa. Me desvelo para cuidar la casa y todavía me regaña. Así me siento cuando mis compas se pelean por el toque. Se ponen bien locos, güey. Yo a las dos de la mañana viendo como el de Loxo se esconde para no atenderme. Güey, luego sí no quieren chambear, pero pues los entiendo, no mames. Qué huevo estar ahí a las tres de la mañana aguantando borrachos. Cambiaste mucho. Claro, bro. Es que ya compré el iPhone 11. Ah, perrillo. En mis tiempos colgaban teres. A ver quién es el bravo que se atreve a descolgarla, güey. Tengo casa sola. ¿Quién quiere venir a hacerme unas enchiladas y a barrer? Amor, te compré una silla. Ay, a ver, para que te sientes. Oh, que la chingada. Chiquitita cosita de Eli, mi amor. Yo haciéndome el dormido porque mi mamá quería que fuera a la tienda. Buenas noches, Toyota. Buenas noches. Mira qué amables, güey. Yo sí, güey. No te preocupes. A mí no me dicen nada por llegar tarde a mi casa. Yo llegando a mi casa. El morro manos de Caguama. De la imaginación de un Tx8. Cuando vea a mis amigos hundidos en el vicio. Ahí voy. Estaba chingue y chingue que quería salir a pistear y me mie, me pasé de lanza. Para la beca. Para la visa. Yo no sé por qué reprobé. También yo en el patio de la universidad en plena hora de clase. Como por qué prenderías una fogata, güey. Y más importante, ¿quién te dejaría prender una fogata en la escuela? Paralelismo cirematográfico. No mames. ¿Por qué está triste, güey? No, no llores, mi amor. No mames. Qué ternura. Aguas, que esas son las más peligrosas. Hasta tos me dio ojo, güey. De que se siente el peligro, güey. No, yo ya soy alérgico a eso, padrino. Juguitos, esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego, cami fuera. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video.